¿Qué pasa con el equipo? Como objetivo sería como dar el mejor papel posible de México, poner el nombre de México muy en alto, pero nos gustaría llegar a semifinales y si Dios quiere a la final. Bueno, sabemos que va a ser un rival complicado, cada rival tiene su estilo de juego diferente, creo que Nueva Zelanda va a salir a proponer su fútbol, pero nosotras hemos trabajado muy fuerte y vamos a salir a imponer nuestro estilo de juego. Ha sido un proceso largo, un proceso de más de dos años para alguna de nosotras y hemos trabajado muy fuerte para este proceso. Me comprometo a dar lo mejor de mí, el 100%, cada jugada, cada partido y a nunca darme por vencida y sobre todo a aportar el máximo a mis capacidades. Bueno, somos un equipo muy unido, tanto dentro y fuera de la cancha y sobre todo somos un equipo que se sobrepone ante las adversidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!